Roblox está a punto de cometer el error más grande de su vida. Este error puede costarle la plataforma y un desplome en los precios de todos los objetos del catálogo de Roblox. Bienvenidos a las noticias de Roblox, un día más informando a todos mis suscriptores de lo que pasa en la plataforma esta, vaya locura. Hoy os informo que Roblox está a punto de sacar una de sus promesas más antiguas que ya ha formulado en el pasado. Quiere hacer que todos los objetos que hay en el catálogo de Roblox actualmente, los objetos QGC creados por la comunidad, tengan la opción de ponerse en limited por sus creadores. Para los que no sepáis que es un objeto limited, os lo digo rápido, son objetos que tienen la etiqueta amarilla, pueden ser limited, pueden ser limited due y son objetos que tienen copias limitadas. No se pueden hacer nuevos más, no se pueden hacer más cantidades, por eso son muy exclusivos y muy queridos por la comunidad. Bien, este hecho hará que suceda lo siguiente. Un auténtico colapso en el catálogo de Roblox original de avatares de objetos sin valor y sin sentido con etiqueta amarilla. Vamos a estar inundados en los próximos días de todos los objetos UGC con etiqueta amarilla, lo que para mi opinión se cargaría otro hecho histórico de Roblox. Tal como ya lo ha hecho con los eventos, con los guests, con los tics y otras muchas más cosas que Roblox se ha cargado picos yes. Pero amigos, ese no es el mayor problema, no, 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 a todo esto hay más complicaciones que yo sin ser nadie ya predigo y la comunidad ya estamos prediciendo y como es posible que Roblox, siendo quien es, no lo vea. Pues bien, aquí van los siguientes problemas posibles que podrían añadirse dentro de los días cuando Roblox ya por fin saque esto. Los UGT limitados llegarán muy pronto, cada creador de UGC solo puede cargar uno por día, uno por día, excluyendo a los creadores estrella, vaya por Dios. Las tarifas están asociadas y en la mayoría de los metadados no se pueden cambiar una vez que estén cargados. Y aquí porque algunas personas creen que esto hará crash al mercado limitado de Roblox y aquí vienen los problemas. Problemas que os decía, número uno, exclusividad. Algunos comerciantes creen que debido a que se cargarán tantos, arruinarán la exclusividad y los mercados de oferta y demanda. Debido a que estos limitados tendrán tantos para todos, algunos creadores creen que la economía limitada recibirá un crash. Punto número dos, el problema de las copias. Se espera que las copias estén en el mercado limitado de las limitadas ya creadas por Roblox. Esto significa que se espera que muchos creadores de UGC hagan copias limitadas de copias limitadas antiguas que ya existen y valiosas creadas ya por Roblox. Lo que reduciría todavía aún más el valor. Se refiere a que en el catálogo pues ya harían copias de lo que ya existe y ya funciona. Es decir, los UGCs pues se podrían copiar seguramente de forma mal, mal hecha. Y nuestro problema es ese, que pensaremos que mucha gente va a copiar UGCs y que harán que bajen el mercado en estos objetos tan exclusivos que llevan año vendiendo. Problema número tres, material con derechos de autor. El mercado de UGC ya está inundado de elementos con derechos de autor. Entonces, ¿quién dice que no se cargarán más como UGC limitados? Dice un jugador, el mercado limitado de UGC puede estar lleno de artículos con derechos de autor. Lo que reduce aún más la credibilidad del programa. Aquí tenemos un ejemplo de lo que podría pasar con los objetos. La gente crearía objetos UGCs y los pondría limitados. Ah, y esto sería pues una cosa que podría pasar próximamente dentro de unos días. Y dice, Dios, ¿por qué estos existen? Odio tanto los limitados de Roblox UGC. Y aquí otro ejemplo, amigos. Esto es lo que veremos en una hora cuando UGC Limited caiga. LOL. Y aquí nos pone una imagen de lo que pasaría. Como veis, esto es una simulación de lo que va a pasar seguramente. Copias y copias y copias de objetos de Roblox hechos en UGC. Puestos con la etiqueta de Limited U vendiéndose. Falsificaciones. Temas, problemas con copyright. Va a caer el mercado en picado. Y tememos de que los precios de los objetos y la economía de Roblox también caiga en picado la economía de Roblox. Vale, os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis, ¿vale? Si yo voy a grupos, en mi grupo Raco Amigos, me voy a tienda, ¿vale? Vais a ver que en la tienda yo tengo unos cuantos objetos, ¿vale? Son objetos con un precio de Roblox, ¿vale? Imaginaros que elijo este objeto de aquí. Yo lo abro, ¿ok? Entonces yo como creador, imaginaros que no fuera youtuber, que soy desarrollador, ¿vale? Los youtubers no vamos a poder hacerlo. Imaginaros que yo este objeto ahora mismo con un botón que tengo aquí pongo Limited y entonces este objeto ahora sería limitado. No podría vender más copias, pero sí que sería más exclusivo. Y esto es lo que pasaría. Los objetos de los desarrolladores pasarían a formar parte del catálogo de Roblox y todos los catálogos, todos los objetos serían de forma Limited. Y mi pregunta es, queridos amigos, ¿vosotros queréis que esto se vuelva así, todo lleno de Limiteds de plástico, Limiteds falsos? Ahora mismo estos son los pocos originales que quedan, pero como veis los precios de los objetos van a bajar en picado porque desgraciadamente todo el mundo se va a poner a copiar objetos y todo el mundo va a dañar la economía de Roblox con esta opción. Yo no lo veo nada correcto esta iniciativa que va a hacer Roblox, se supone que esta semana o como mucho la que viene. Así que amigos, prepararos para ver un montón de montañas y montañas de objetos basura. Algunos sí que merecerán la pena, pero la mayoría serán basura de objetos limitados. Esta opción no la apoyo para nada por los problemas que acabamos de mencionar. Pero bueno, como todo en Roblox, da igual lo que la comunidad diga, se va a hacer lo que Roblox quiera. Así que esperemos a ver que esto no vaya a más. Veremos qué pasa, vamos a seguirlo poco a poco. Y sobre todo decirte que te suscribas para que te enteres de las últimas noticias de Roblox. Y continuemos informando como lo llevamos haciendo desde hace muchos años. Así que amigos, gracias a todos los que ya os habéis suscrito. Gracias a los nuevos suscriptores y nos vemos con más noticias y más cositas chulas de Roblox en el siguiente vídeo. Así que hasta pronto.